También vas a enseñarnos cómo construir minas. Ay, mira, púdrete. Púdranse todos. Qué erosos. Mira, mira, mira. Te he dicho mil veces que no me vuelvas a tocar. Se acabó el abuso. ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a clavar ese pico? Ganas no me faltan. Se puede saber qué demonios está haciendo. Si no salimos pronto, vamos a morir ahogados como unos imbéciles. ¿Qué es lo que hace? Deje eso. ¡Déjelo! ¿Sabe la cantidad de toneladas de piedra que hay entre la salida y nosotros? ¿Qué es lo que quiere? ¿Agotar el poco aire que tenemos? No puede ser. Esto no puede ser. ¡Cálmese! ¡Cálmese! Y siéntese. Venga, siéntese. Y respire normalmente. No se agite. Tiene ningún derecho a estar aquí. Ni usted tampoco. Así que salgan los dos inmediatamente de mi casa. Vamos. Gabriela. Hoy llamo a la policía. ¡Sálganse! ¡Fuera de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gabriela! ¡Sálganse! Yo no, yo no, yo no... Tengo por qué darte explicaciones. Ah, no. Entre nosotros hay una historia. ¿Te acuerdas? Ya, por Dios, supéralo. Solamente cometí la estupidez de salir dos veces contigo cuando éramos adolescentes. Hasta que me di cuenta que estabas muy mal de la cabeza. No, no. Yo no estaba mal de la cabeza. Tú, tú me enloqueciste. Porque después ya no me buscaste y eso no es justo, porque yo nunca he deseado tanto a una mujer como tú. ¡Es la última vez que te lo advierto! No te vuelvas a acercar a mi casa, maldito infeliz. ¡Os llamo a la policía! Gabriela. ¿Qué les parece que siempre no me fui? Tú dirás, Ramoncito, ¿por dónde empiezo hoy? ¿Qué haces aquí? Tu papá te corrió antes de irse. Sí, pero ¿qué te parece que el mismo Alejandro Beltrán fue el que me contrató de nuevo? ¿De veras? Muy de a de veras. Se ve como que no te gustó la noticia, ¿verdad? Pero bueno, pues, si quieres, ve y discútele al patrón. Los voy a dejar con las ganas de humillarme, porque hoy yo vine a trabajar. Permiso. Quítate. Si me das una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Tú no tienes ninguna oportunidad conmigo. No, sí, sí, sí. Por favor, por favor, Gabriela. Por favor. Yo sé, yo sé que te he hecho mucho daño, que debes odiarme por todo lo que te hice, pero por lo que más quieras, perdóname. Necesito que me perdones, Gabriela. ¿Qué haces aquí, niño? No me digas, niño. Ya soy un hombre. A ver, Mocosu, tú todavía no te afeitas todos los días ni te pagas tus vicios. Y además, te colaste como un ladrón aquí a mi casa. ¿Qué hacías? ¿Me espiabas? No. No, no, no. Bueno, sí, pero no es lo que usted se imagina. Usted está muy guapa y todo eso, pero estoy aquí por otra cosa, no por eso. Sí, ya lo sé. Ayer te vi irte de la fiesta y ahora estás aquí. Porque me parezco mucho esa tal Gabriela Suárez, ¿no? Cada habitante de este pueblo me lo ha dicho hasta el cansancio. Y es un gran fastidio, ¿sabes? Porque yo me sentía única. Y especial. Y resulte una mala copia de una pobre minera. ¿Quieres saber? ¡Ay, ay, ay! ¡Suélteme, Chagos! ¡Y estos Chagos! ¡Suéltame! Mis guardias siempre están alerta. Tienen órdenes de impedir que cualquier hombre me toque. A menos que yo lo desee. Me acerco a ti y no sé si... tocarte. acariciarte. O simplemente destrozarte, no lo sé. Mejor vete, Alejandro. ¿Quieres que te diga? Ajá. Pues sí. Sí me importas. Pero solo como socio. Muy bien. Entonces, ¿todo está dicho? ¿Sabes qué, Alejandro Beltrán? Vete al diablo o a donde te dé la gana. Entienda algo, comisionado. Fui novia y soy amiga de Lucho Bampa. Si eso me convierte en cómplice, lo soy. ¿Sabes lo que está diciendo, no? Podría detenerla ahora mismo, si quiero. Aquí están mis manos. Puede esposarme cuando quiera y me puede llevar a alguna celda. Le aseguro que no le tengo miedo a estar encerrado.